Música Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal oiga? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos como siempre a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Les saludamos, es sabadito, vamos claro hasta las 6 de la mañana, como siempre llevándoles nuestra música puramente mexicana y claro sobre todo el mensaje de la salud Como siempre les saludamos a través de XCG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México con 100 mil watts de potencia efectivos en el aire A través del 1450 del cuadrante de estudial, transmitiendo desde Chicago, Illinois Para el resto del mundo les saludamos a través de nuestras plataformas sociales Les decimos muy, pero muy buenos días, ya estamos en YouTube para que corra la voz Y les diga que ya nos pueden escuchar a través de esta plataforma YouTube Cuando lo hago, cuando usted nos visite, ponga por ahí Mayo Radio con Pablo Carrillo Y automáticamente escuchará los programas internacionales de Laboratorios Mayo Es sabadito, vamos claro, hasta las 6 de la mañana Bienvenidos, oiga, muy, pero muy buenos días Nos iniciamos y les decimos muy, pero muy buenos días a todos y cada uno de ustedes Bienvenidos Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorada Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo vio mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad, niño, sin ti En esta soledad, recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés, pero yo en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Siempre 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 me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad, niño, sin ti En esta soledad, recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad, niño, sin ti En esta soledad, en esta soledad En esta soledad, recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Como todos los años, Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Le ofrecen un hermoso radio transpensular Que viene en un tamaño bastante grande Y con una potencia extraordinaria En este potentísimo radio mundial de tecnología alemana Escuchará frecuencias de gran parte del mundo En su sistema de onda corta En este potentísimo radio mundial Escuchará estaciones de Buenos Aires, Argentina La Habana, Cuba Centro y Sudamérica El Caribe y México Trae el sistema de Bluetooth Para escuchar en sus potentes bocinas La música que seleccione su celular Le permite guardar hasta 50 estaciones Trae sistema de seguridad Para que nadie le cambie o borre sus frecuencias favoritas La frecuencia de AM y FM Con su antena telescópica Y sistema para agregarle otra adicional Es un potentísimo radio mundial Con tecnología alemana Que solo los Laboratorios Mayo se lo ofrecen Y le cuesta 249 dólares Noventa y cinco centavos Haga un bonito regalo para esta Navidad Regáleselo a su papá A su hermano A su tío O regáleselo usted mismo El potentísimo radio mundial Trabaja con baterías y corriente Y lo recibe con su cargador de 7 voltios Trae cinto para cargarse Pida el suyo el día de hoy En la República Mexicana puede llamarnos Al 800-02-65789 800-02-65789 O bien visitándonos en Farmacia Mayo Estamos por la avenida 5 de Febrero Número 205C en el Centro Histórico de Durango En los Estados Unidos puede hablarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 O bien visitarnos en Farmacia Mayo 2652 al norte de la Figueroa En Los Ángeles, California Pida el día de hoy El potentísimo radio mundial Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo de México Laboratorios Mayo de Estados Unidos Hoy no maldigo mi suerte Hoy no maldigo tu amor Solo maldigo tu vida Porque me sobra valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otro sendero A ver si puedo encontrar En brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar No pienses en regresar Ya no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Laboratorios Mayos enorgullados En presentarles lo nuevo que agregamos A nuestro amplio catálogo de productos A través de los años Nos damos cuenta de las necesidades Y problemas Por las que pasa nuestra gente Ahora Laboratorios Mayos les ofrece Lo mejor que existe en el mercado Triflex Triflex contiene glucosamina Que le ayudará Al mantenimiento de los cartílagos Mejorando la función De las articulaciones Dándole mayor comodidad Y alivio El sulfato de condritina Atrae líquido al cartílago Mejorando la movilidad De las articulaciones Investigaciones recientes Demuestran que el metilsulfal Y metano Trabajando juntos Con la glucosamina Y condritina Reducen el malestar De los dolores Dándole sobre todo La flexibilidad A las articulaciones Ha notado que al pasar De los años Siente que todas las coyunturas De su cuerpo Le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación De sus tejidos Que no le permiten hacer Sus movimientos cotidianos No soporta Los intensos dolores Bueno Para usted Que padece de estos malestares Le ofrecemos El nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex Lo recibe en dos frascos Con 60 cápsulas cada uno Y se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que es sin costo para usted Ahora que si quiere solicitar Triflex por internet Visitándonos en nuestra página Mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex el día de hoy Triflex lo recibe Bajo el sello de garantía De los internacionales Laboratorios Mayo Música 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 ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Música 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 Mi vida se está acabando Música Música Y no quieres darte cuenta Música 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 Sabiendo que yo no pido Piedad y clemencia Ni compasión Música Dos gotas de agua Música Música Tan iguales y tan diferentes Música Somos dos gotas de agua Música Música Que no sabemos rodar Música Música Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Música 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 Dos gotas de agua Música Música Cristalinas y transparentes Música Son nuestras almas Música Tan iguales y tan diferentes Música Música Somos dos gotas de agua Música 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 Voy a hablarles de la uña de gato mejor conocida como un cariatomentosa Ahora la uña de gato de laboratorios mayo Música 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 el organismo como un antialérgico y antiviral. La uña de gato de Laboratorios Mayo viene en una presentación de 60 cápsulas de 500 miligramos de uncaria tomentosa y tienen sello de garantía y seguridad de Laboratorios Mayo para garantizar su integridad. La uña de gato de Laboratorios Mayo solo le cuesta 49 dólares 95 centavos más gastos de envío y con su orden le mandaremos otro frasco con 60 cápsulas completamente gratis. Ordene hoy mismo la uña de gato de Laboratorios Mayo hablándonos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar la uña de gato de Laboratorios Mayo hablándonos al 0-1-800-0265789. 0-1-800-0265789. Ahora que si quieres solicitar el tratamiento de la uña de gato de Laboratorios Mayo a través de nuestra página de internet mayolabs.com tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles California. Pidan el tratamiento de la uncaria tomentosa mejor conocida como la uña de gato de Laboratorios Mayo. Pídale el día de hoy. Hola amigos ¿qué tal? Les habla Ramón Ayala para decirles aquí donde canta el gallo a Laboratorios Mayo. Y Laboratorios Mayo se escribe como gallo. L-L-O Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo sinónimo de confianza. Yo no quiero regalos, no quiero tener nada de lo que tengo ya. Lo único que quiero, lo único que anhelo, es amor de Navidad. Yo ya soy hombre grande, ya no quiero juguetes, quiero amor de verdad. Quiero a alguien que me bese, y que sea mi regalo, amor de Navidad. Lo que quiero es amor, 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 cariño de verdad. Así la soledad no brillará en esta Navidad. Yo no quiero regalos, no quiero tener nada. De lo que tengo ya. Lo único que quiero, lo único que anhelo, es amor de Navidad. Yo ya soy hombre grande, ya no quiero juguetes, quiero amor de verdad. Quiero a alguien que me bese, y que sea mi regalo, amor de Navidad. Lo que quiero es amor, 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 cariño de verdad. Así la soledad no brillará en esta Navidad. Es la voz de Cornelio Reina, la canción es amor, amor de Navidad. Las 4 y ya 22 minutos medio, la hora exacta. Vamos claro hasta las 6 de la mañana en esta mañana sabatina. ¿Es usted de las personas que trabajan agachados o pasan largas horas sentados? ¿Ya no soportan esos terribles dolores de los riñones? ¿Están preocupados porque su organismo retiene líquidos? ¿Los pies y las manos se le hinchan con los consecuentes malestares? Entonces, ponga usted mucha atención. Riñocin es la solución. Sí, Riñocin de Laboratorios Mayo. El diurético moderno y natural, que en su presentación de tabletas fáciles de tomar, le ayudarán a eliminar el exceso de agua en el cuerpo y olvidarse de esos horribles dolores de los riñones que a veces le hacen llorar. Con Riñocin de Laboratorios Mayo, usted podrá desempeñar mejor su trabajo porque sus dolores serán cosas del pasado. Claro, si empieza a tomar Riñocin. Riñocin. Sí, Riñocin de Laboratorios Mayo. Le lubrica el sistema urinario, la vejiga y todo lo que obstruya las vías urinarias. Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y pida Riñocin de Laboratorios Mayo. Deje de sufrir y que ya no le atormenten más los dolores de espalda y cintura que le ocasionan los irritados riñones. Pida y tome Riñocin de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Que al tomar Riñocin, en pocos días sentirá la diferencia. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamar al 01-800-0265789 01-800-0265789 Y recuerde que si hace su compra en línea visitándonos nuestra página de internet mayolabs.com tendrá un 25% de descuento. Y al mismo tiempo escuchará los programas de Laboratorios Mayo. Pida el día de hoy, Riñocin de Laboratorios Mayo. Pida el día de hoy, Riñocin de Laboratorios Mayo. Pida el día de hoy, Riñocin de la noche, te soñaba. Te soñaba abrazándote conmigo. Te soñaba abrazándote conmigo. Pero ¡ay, qué sueño! Tan profundo es el amor. Despierta, mamacita, ya no duermas. Despierta de ese sueño seductor. Tomaremos copas llenas de limón. Pero ¡ay, qué sueño! Tan profundo es el amor. Despierta, mamacita, ya no duermas. Duermas, despierta de ese sueño seductor. Tomaremos copas llenas de limón. Pero ¡ay, qué sueño! Tan profundo es el amor. Es la voz de David Sáezar y esto fue la canción es a medias, a medias de la noche. Oiga, les saludamos, son cuatro y ya, veintiocho minutos, la hora exacta. Como todos los años, Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, le ofrecen un hermoso radio transpenisular, que viene en un tamaño bastante grande y con una potencia extraordinaria. En este potentísimo radio mundial de tecnología alemana escuchará frecuencias de gran parte del mundo en su sistema de onda corta. En este potentísimo radio mundial escuchará estaciones de Buenos Aires, Argentina, La Habana, Cuba, Centro y Sudamérica, el Caribe y México. Trae el sistema de Bluetooth para escuchar en sus potentes bocinas la música que selecciona en su celular. Le permite guardar hasta 50 estaciones. Trae sistema de seguridad para que nadie le cambie o borre sus frecuencias favoritas. Trae frecuencia de AM y FM con su antena telescópica y sistema para agregarle otra adicional. Es un potentísimo radio mundial con tecnología alemana que solo los Laboratorios Mayo se lo ofrecen. Y le cuesta 249 dólares 95 centavos. Haga un bonito regalo para esta Navidad. Regáleselo a su papá, a su hermano, a su tío o regáleselo usted mismo. El potentísimo radio mundial trabaja con baterías y corriente y lo recibe con su cargador de 7 voltios. Trae cinto para cargarse. Pide el suyo el día de hoy. En la República Mexicana puede llamarnos al 800-02-65789. 800-02-65789. O bien, visitándonos en Farmacia Mayo. Estamos por la Avenida 5 de Febrero, número 205C en el Centro Histórico de Durango. En los Estados Unidos puede hablarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. O bien, visítenos en Farmacia Mayo, 2652 al norte de la Figueroa, en Los Ángeles, California. Pida el día de hoy el potentísimo radio mundial que le ofrecen los Laboratorios Mayo de México, Laboratorios Mayo de Estados Unidos. Así es, claro que si pide el suyo el día de hoy. Se lo mandaremos rápidamente a precisa vuelta de correo. Si radica en la República Mexicana, marque el 800-02-65789. Acá en la Unión Americana tenemos el 1-800-545-0999. Que estamos a sus órdenes, 24 horas. Navidad que me traes mil recuerdos, de mi infancia que no olvidaré. Por estar nublada de pobreza, mi niñez que yo triste pasé. Por las calles pidiendo limosna, mi cajón de bolear fue mi fe. Por tener el afán de comprarme un juguete que tanto anhelé. Ay Navidad, cruel y fría Navidad. Con su viento invernal, como me haces recordar. Ay Navidad, cruel y fría Navidad. Por no tener quien me diera, quien me diera mi Navidad. Música Oigo coros y cánticos tristes, y campanas en la catedral. Anunciando que hoy es 24 de diciembre, mes de Navidad. Ay Navidad, cruel y fría Navidad. Con su viento invernal, como me haces recordar. Ay Navidad, cruel y fría Navidad. Por no tener quien me diera, quien me diera mi Navidad. Música Les saludan Amparo e Inelda Las Gilguerillas. Para decirles, aquí donde canta el gallo, está Laboratorios Mayo. Y Mayo se escribe como gallo, LLO Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo, sinónimo de confianza. Música Mataron a un gallo. Que no le de pena de hablar de su problema con la próstata. Usted y todos los que tenemos próstata, estamos expuestos a los mismos problemas y difunción de la próstata, aunque de diferente manera hay severidad. Si hay tratamientos para el cabello, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el resfrío, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago, ¿por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayo no ignoran el hecho que los hombres tenemos próstata, y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples, que si se descuidan pueden venir serias complicaciones e inclusive el terrible cáncer de la próstata. Tiene problemas para orinar, se levanta varias veces y lo único que logra es dolor y desesperación. Para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata y se llama PROSTEIN. Y se piden llamando al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y no le de pena que todos los hombres tenemos próstata y para eso tenemos PROSTEIN. Pida PROSTEIN a Laboratorios Mayo, líderes del producto natural por más de 60 años. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar PROSTEIN llamándonos al 01-800-0265-789. 01-800-0265-789. PROSTEIN es un producto que le garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Y si solicita PROSTEIN a través de nuestra línea de internet tendrá un 25% de descuento automáticamente. Visítenos en mayolabs.com Y además escuchará el programa de los Laboratorios Mayo a la hora que usted guste. Háblenos o visítenos en nuestra página de internet. No sé qué hay en tu mirada que al sentirla se me clava muy dentro del corazón. Me comienza a palpitar como queriéndole hablar. Hay que inmenso en mi dolor. Como paloma volando esta se me está escapando y yo que ni la persigo. Me comienza a palpitar como queriéndole hablar. Pero el miedo me detiene sin saber que le conviene a este pobre corazón. mi amor. Me comienza realidad siempre día. Me comienza tu amor. Mi amor. Lo miedo. Yo quiero que me une. Muy clavada sin salida Como paloma volando, esta se me está escapando Y yo que ni la persigo Pero el miedo me detiene, sin saber que le conviene A este pobre corazón Como paloma volando, esta se me está escapando Y yo que ni la persigo Pero el miedo me detiene, sin saber que le conviene A este pobre corazón En Durango comenzó Hola queridos amigos, les hablan sus amigos el dueto chamizal Para decirles, aquí donde canta el gallo está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo, L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo, sinónimo de confianza Hola amigos, les saluda como siempre su servidor Pablo Carrillo Para desearles y agradecerles su patrocinio que durante muchos años Me han brindado a los Laboratorios Mayo de los Estados Unidos y México Aprovecho estos días navideños para desearles mucha salud y sobre todo Felicidad y armonía en todas y cada una de nuestras familias Y que la estrella que llama los tres reyes magos también guía sus vidas por el buen camino A nombre de mi esposa y mis hijas y todo el personal quienes trabajamos para Laboratorios Mayo Les deseamos una muy feliz navidad y un próspero año nuevo Ya viene navidad y con ella vienen los regalos Y para esta navidad, regale salud Que ahorita mucho necesitamos de ella Para eso le ofrecemos una especial navideña Que consiste en cinco de los mejores productos para esta navidad Ahora usted recibirá en esta especial navideña Un tarro de la crema Rema Trim Que al frotarla penetra hasta las áreas afectadas Dándole un alivio inmediato Le mandaremos un frasco de Calcio Waste Que es una combinación de minerales como calcio, magnesio y zinc Cuya función principal es de fortificar y mantener los huesos sanos y fuertes También recibirá un frasco del farabe Bronquimayo Que al tomarlo le ayudará a eliminar las flemas y secreciones bronquiales Haciendo que la tos sea más productiva y descongestionando sus bronquios Además recibirá un frasco del aceite Roble Mayo Ideal para dar masajes y flotación donde hay dolor muscular y de espalda Y por último le mandaremos un frasco de las vitaminas Vita Mayo Es un complemento multivitamínico con multiminerales Y al tomarlo le evita el cansancio físico y mental Haciendo que sus labores cotidianas sean más llevaderas Son 5 excelentes productos los que recibe en nuestra especial navideña Por solo 69 dólares 95 centavos más gastos de envío Háblenos el día de hoy Nuestros teléfonos están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Puede llamarnos al 800-02-65789 800-02-65789 En la Unión Americana puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Al pedirle especial navideña le mandaremos completamente gratis Un hermoso reloj que le brinda la hora hablada Y la despierta con el canto del gallo Y de antemano Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les deseamos una muy feliz Navidad Y un próspero año nuevo Muy bien, claro que sí Háblenos, háblenos nuestros teléfonos Como siempre a sus órdenes las 24 horas Radica usted en la República Mexicana Marque el 800-02-65789 En la Unión Americana tenemos el 1-800-545-0999 Estamos a sus órdenes las 24 horas Háblenos el día de hoy No es una serenata como todas La que he venido a darte Al pie de tu ventana No esperes encontrar amantes notas Porque han volado lejos Mis pobres esperanzas Yo sé que a ti te ofende que te mire Que ya no te intereso Que piensas más en otro No quiero que mañana me termines Mejor yo me adelanto Y aquí que acabe todo Cantando he de decirte mis adioses Cantando nos quisimos Cantando he de olvidar Y al cabo pa' enterrar nuestros amores Cualquier panteón es bueno Cualquier tumba es igual No es una serenata como todas La que he venido a darte La que he venido a darte No creas que de mirarte Si te asomas Porque si vuelvo a verte No sé lo que me pase Yo sé que si me miras Me enternezco Y si me das un beso Me vuelvo esclavo tuyo Por eso no te asomes Te lo ruego Y deja que se pierdan Mis pasos por el mundo Cantando he de decirte mis adioses Cantando nos quisimos Cantando he de olvidar Y al cabo pa' enterrar nuestros amores Cualquier panteón es bueno Cualquier tumba es igual Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual Ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece en Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas No contiene químicos ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus ¿Quieres sonreírle nuevamente a la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además el actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderles recomendar Un producto 100% natural de Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana en compañía de su esposa O de su amiga O de su amante inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus Solicítela usted el día de hoy, la tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy Acaba de una vez De un solo golpe Porque quieres matarme poco a poco Si va a llegar el día que me abandoné Prefiero corazón que si esta noche Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cura el adiós y navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto amar Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cura el adiós y navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Que me hace tanto mal Fue lo que más quisiste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cura el adiós y navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Amigos, les habla Poncho Villagómez Para invitarlos que escuchen A Pablo Carrillo Con sus laboratorios mayo De tres a seis de la mañana Bueno, estamos de cuatro De cuatro a seis de la mañana Así es que les invitamos Para que todos los días Estén en sintonía A través de este su programa El programa internacional De laboratorios mayo Déjeme decirle buenos días Déjeme saludarle en esta mañana A Tomás García de Tulsa, Oklahoma A quien le decimos muy Pero muy buenos días Salvador Silva de Knack City, Texas Le saludamos a Daniel García De Bersville, Texas Le saludamos en esta mañana A José Sandoval de Cicero En el estado de Illinois También le decimos buenos días Déjeme saludarle A Delfino Barragán De Vista, California Y a Fabián Camacho De Tilden, Texas En Tilden, Texas Oigan, le saludamos Le decimos muy Pero muy buenos días Déjeme platicarles Déjeme decirles Que tenemos algo de mucho Pero mucho interés Y claro, regresamos El que sufre de hemorroides Sabe lo que es el sufrimiento Si está parado Le molestan Si está sentado Le incomodan Y llega el momento De la desesperación Y de recurrir A hemorocín El ungüento hemorroidal Que calma el dolor Y reduce la inflamación Y produce alivio Desde la primera aplicación Hay personas Más propensas Que otras A sufrir de hemorroides Que cuando se inflaman Producen Una terrible comenzón Inflamación De los tejidos hemorroidales Que si se sienta mejor Se levanta Porque las molestias Y el dolor Se vuelven insoportables Por lo delicado De la parte afectada Si nos habla Al 1-800-545-0999 Y nos pide Hemorocín Para el alivio De la hemorroides Le mandaremos Dos tubos Por el precio De 34 dólares 95 centavos Más gastos de envío No pierda tiempo Porque la hemorroides Está donde manos duele Pida hoy mismo El ungüento Hemorocín Y póngale fin A la comezón Y a la inflamación De los tejidos Y tenga una vida Sana y placentera Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pide el ungüento Hemorocín Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Hemorocín Llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Sus llamados Son completamente gratis O visítenos En nuestra página web Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Además Escuchen nuestros Programas De Laboratorios Mayo A través de nuestra Página de Internet Mayolabs.com Para que nos visiten El día de hoy Estando contigo Chinita del alma Me haces gozar Me haces soñar Con tus amores Yo quiero tenerte Chinita del alma Como una diosa Quererte mucho Que seas dichosa Vengo del campo De cortar flores Son lindas flores Para tu altar Ya me despido De mis amores Cosco, mi chinita Voy a quedar Ay, qué bonito Qué bonito Que notas Que notas Que arraque Ejá, qué bonito Ya me despido No te atoques 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 Ay, y a más Ahí voy Seré dichoso con mi adorada, ya tengo el nido, también su altar Y muy juntitos los dos solitos enamorados vamos a estar Ay, no me arrepiento de amarla tanto, porque hay ternura en su mirar Su lindo pelo y sus suaves labios cerca de mi alma van a quedar Vengo del campo de cortar flores, son lindas flores para su altar Ya me despido de mi chinita, pues con mi chinita voy a quedar Como todos los años, Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Le ofrecen un hermoso radio transpensular Que viene en un tamaño bastante grande y con una potencia extraordinaria En este potentísimo radio mundial de tecnología alemana Escuchará frecuencias de gran parte del mundo en su sistema de onda corta En este potentísimo radio mundial, escuchará estaciones de Buenos Aires, Argentina La Habana, Cuba, Centro y Sudamérica, el Caribe y México Trae sistema de Bluetooth para escuchar en sus potentes bocinas La música que selecciona en su celular Le permite guardar hasta 50 estaciones Trae sistema de seguridad para que nadie le cambie o borre sus frecuencias favoritas Trae frecuencia de AM y FM con su antena telescópica y sistema para agregarle otra adicional Es un potentísimo radio mundial con tecnología alemana Que solo los Laboratorios Mayo se lo ofrecen Y le cuesta 249 dólares 95 centavos Haga un bonito regalo para esta Navidad Regáleselo a su papá, a su hermano, a su tío o regáleselo usted mismo El potentísimo radio mundial trabaja con baterías y corriente Y lo recibe con su cargador de 7 voltios Trae cinto para cargarse Pida el suyo el día de hoy En la República Mexicana puede llamarnos al 800-0265-789 800-0265-789 O bien, visitándonos en Farmacia Mayo Estamos por la avenida 5 de Febrero Número 205-C en el Centro Histórico de Durango En los Estados Unidos puede hablaros al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 O bien, visitándonos en Farmacia Mayo 2652 al norte de la Figueroa En Los Ángeles, California Pida el día de hoy El potentísimo radio mundial Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo de México Laboratorios Mayo De Estados Unidos Así es, claro que sí Bueno, pues háblenos Los teléfonos como siempre a sus órdenes Las 24 horas Radica usted en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Que estamos a sus órdenes Las 24 horas Hola amigos Les saluda como siempre su servidor Pablo Carrillo Para desearles y agradecerles Su patrocinio que durante muchos años Me han brindado a los Laboratorios Mayo De los Estados Unidos y México Aprovecho estos días navideños Para desearles mucha salud Y sobre todo Felicidad y armonía En todas y cada una de nuestras familias Y que la estrella que llama Los Tres Reyes Magos También guía sus vidas Por el buen camino A nombre de mi esposa y mis hijas Y todo el personal Quienes trabajamos Para Laboratorios Mayo Les deseamos una muy feliz navidad Y un próspero año nuevo XCG 1050 1050 Ahí mira La ranchera de Monterrey La ranchera de Monterrey Con cien mil watts De potencia efectiva Con cien mil watts De potencia efectiva Transmitiendo Desde la Sultana del Norte Monterrey Nuevo León México Estudios y oficinas En la avenida 725 Norte Centro Monterrey Proyectando Solo éxitos 1050 Aime La ranchera de Monterrey Laboratorios Unosimodos En el Norte Reunicados Comunicaciones Medio Mexicana Ahí va un corrido Señores Señores Ahí va un corrido Quiero que cruce el río Bravo Y llegue hasta los oídos De aquel que llaman chicano Desde que tanto ha sufrido Caramba yo soy tu rey Mi caballo es el segundo Ahora se hacen a mi ley O los aparto del mundo Yo no sé ni a dónde iré Ni cuál será mi destino Me anda buscando la ley Por toditos los caminos Yo soy Ignacio Bernal Que me piden vivo o muerto Me andan queriendo asustar Con el petate del muerto Si el día se me ha de llegar Así será mi destino Y nunca Ignacio Bernal Necesito de padrino Cuando a la plaza llegó Se amotinaba la gente Gritando Gritando Viva Bernal Vivan los hombres valientes Ayer le corre a avisar Bernal ahí viene la tropa Aquí los voy a esperar A ver de a cómo nos toca Cuando el gobierno llegó Se le fueron como rayos Matando a Ignacio Bernal Y también a su caballo Como todos los años Laboratorios Mayo de Los Ángeles California le ofrecen Un hermoso radio transpenisular Que viene en un tamaño Bastante grande Y con una potencia Extraordinaria En este potentísimo Radio Mundial De tecnología alemana Escuchará frecuencias De gran parte del mundo En su sistema De onda corta En este potentísimo Radio Mundial Escuchará estaciones De Buenos Aires Argentina La Habana Cuba Centro y Sudamérica El Caribe Y México Trae el sistema De bluetooth Para escuchar En sus potentes bocinas La música Que seleccione Su celular Le permite guardar Hasta 50 estaciones Trae sistema De seguridad Para que nadie Le cambie O borre Sus frecuencias Favoritas Trae frecuencia De AM y FM Con su antena Telescópica Y sistema Para agregarle Otra adicional Es un potentísimo Es un potentísimo Radio Mundial Con tecnología Alemana Que solo Los laboratorios Mayo Se lo ofrecen Y le cuesta 249 dólares 95 centavos Haga un bonito Regalo Para esta navidad Regáleselo A su papá A su hermano A su tío O regáleselo Usted mismo El potentísimo Radio Mundial Trabaja con baterías Y corriente Y lo recibe Con su cargador De 7 voltios Trae cinto Para cargarse Pide el suyo El día de hoy En la República Mexicana Puede llamarnos Al 8002-65789 8002-65789 O bien Visitándonos En Farmacia Mayo Estamos por la avenida 5 de febrero Número 205C En el centro histórico De Durango En los Estados Unidos Puede hablarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 O bien Visítenos En Farmacia Mayo 2652 Al norte De La Figueroa En Los Ángeles California Pida el día de hoy El potentísimo Radio Mundial Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo De México Laboratorios Mayo De Estados Unidos Así es Claro que sí Bueno pues Háblenos Háblenos Nuestros teléfonos Como siempre A sus órdenes Las 24 horas Radica usted En la República Mexicana Marque el 800-0265-789 Acá en la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Que estamos A sus órdenes Las 24 horas Les habla su amiga Paquita La del barrio Para desearles una feliz navidad Y un próspero año nuevo Y que en este nuevo milenio Dios les mande Mucha paz Mucha felicidad Y mucho amor En Reino Zatamaulipa Los hombres son decididos Por eso lo recordamos Cantándole sus corridos Que han matado Allá en Zacatecas A Ferreran De Camino Era de verdad Muy hombre Al peligro Desapeaba Honor le hacía El uniforme Al escuadra Que cargaba En las gachas Tenía su nombre Javier Peña Se llamaba Javier Su deber cumplía Cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten Los bravos del norte El corrido De Gerardo Un saludo Para el señor Miguel Graciano Arechiga Y para todos los gracianos Échenle ganas Que ya nos está quedando Grande el apellido Recuerdo aquella mañana Por cierto era martes trece Ponte el chaleco de malla Javier le decía al jefe Más de pronto Sonó una metralla Y a los dos Les dieron muerte No le dieron tiempo a nada Ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada Para poder darle muerte A cambiar el valor Le sobraba Porque era del Pero norte Javier Su deber cumplía Cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten Los bravos del norte El corrido De Gerardo Muy bien Ahí tienen a El Jaguar De Zacatecas Esto fue El Federal El Federal De Caminos Oigan les saludamos Les decimos muy Pero muy buenos días Las cinco de la mañana Con ahora nueve minutos Cinco y nueve La hora exacta A Don Roberto Olivares De Austin, Texas Les saludamos A Delfino López De Vista, California También les decimos Buenos días A Duvelza Serrano De Victoria, Texas Saludos para ustedes En esta mañana Yaron González De Magnolia En el estado de Arkansas Les saludamos Les decimos muy Pero muy buenos días Déjenme platicarles Decirles que tenemos esto Para ustedes ¿Es usted de las personas Que trabajan agachados O pasan largas horas sentados? ¿Ya no soportan Esos terribles dolores De los riñones? ¿Están preocupados Porque su organismo Retiene líquidos? ¿Los pies y las manos Se le hinchan Con los consecuentes malestares? Entonces Ponga usted Mucha atención Riñocin es la solución Si Riñocin De Laboratorios Mayo El diurético moderno Y natural Que en su presentación De tabletas fáciles De tomar Le ayudarán A eliminar El exceso de agua En el cuerpo Y olvidarse De esos horribles Dolores de los riñones Que a veces Le hacen llorar Con Riñocin De Laboratorios Mayo Usted podrá desempeñar Mejor su trabajo Porque sus dolores Serán cosas del pasado Claro Si empieza a tomar Riñocin Riñocin Si Riñocin De Laboratorios Mayo Le lubrica El sistema urinario La vejiga Y todo lo que obstruya Las vías urinarias Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida Riñocin De Laboratorios Mayo Deje de sufrir Y que ya no le atormenten Más Los dolores De espalda y cintura Que le ocasionan Los irritados riñones Pida y tome riñocin De los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Que al tomar riñocin En pocos días Sentirá la diferencia Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamar Al 018-0265-789 018-0265-789 Y recuerde Que si hace su compra En línea Visitándonos Nuestra página De internet MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida el día de hoy Riñocin De Laboratorios Mayo Así es Claro que si Riñocin Se lo va a mandar Rápidamente A precisa Vuelta de correo Háblenos Háblenos Nuestros teléfonos Como siempre A sus órdenes Las 24 horas Nuestros amigos De la República Mexicana Les decimos Que pueden llamarnos Al 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Que estamos A sus órdenes Las 24 horas Hola amigos Les saluda como siempre Su servidor Pablo Carrillo Para desearles Y agradecerles Su patrocinio Que durante muchos años Me han brindado A los Laboratorios Mayo De los Estados Unidos Y México Aprovecho estos días Navideños Para desearles Mucha salud Y sobre todo Felicidad y armonía En todas y cada una De nuestras familias Y que la estrella Que llama Los tres Reyes Magos También guíe De sus vidas Por el buen camino A nombre de mi esposa Y mis hijas Y todo el personal Quienes trabajamos Para Laboratorios Mayo Les deseamos Una muy feliz Navidad Y un próspero Año Nuevo Un día 28 de Enero Como me llené Como me llené Y me llené Y me llené Y me llené Pero señores Pero señores Es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le arrebataron La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después Dos días después Después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Allí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que da tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerdales que Alamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Ya viene Navidad Y con ella vienen los regalos Y para esta Navidad Regale salud Que ahorita muchos necesitamos de ella Para eso le ofrecemos Una especial navideña Que consiste en cinco De los mejores productos Para esta Navidad Ahora usted recibirá En esta especial navideña Un tarro de la crema Rema Trim Que al frotarla Penetra hasta las áreas afectadas Dándole un alivio inmediato Le mandaremos un frasco De Calcio West Que es una combinación De minerales Como calcio, magnesio y zinc Cuya función principal Es de fortificar Y mantener los huesos Sanos y fuertes También recibirá Un frasco Del jarabe Bronquimayo Que al tomarlo Le ayudará a eliminar Las flemas y secreciones bronquiales Haciendo que la tos Sea más productiva Y descongestionando Sus bronquios Además Recibirá un frasco Del aceite Roble Mayo Ideal para dar Masajes y frotación Donde hay dolor muscular Y de espalda Y por último Le mandaremos Un frasco De las vitaminas Vitamayo Es un complemento Multivitamínico Con multiminerales Que al tomarlo Le evita El cansancio físico Y mental Haciendo que sus labores Cotidianas Sean más llevaderas Son 5 excelentes productos Los que recibe En nuestra especial navideña Por solo 69 dólares 95 centavos Más gastos de envío Háblenos el día de hoy Nuestros teléfonos Están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Al pedir la especial navideña Le mandaremos Completamente gratis Un hermoso reloj Que le brinda La hora hablada Y la despierta Con el canto del gallo Y de antemano Laboratorios Mayo de México En Laboratorios Mayo De Estados Unidos Les deseamos Una muy feliz navidad Y un próspero año nuevo Les habla su amiga Paquita La del barrio Para desearles Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Y que en este nuevo milenio Dios les mande Mucha paz Mucha felicidad Y mucho amor Señores Pido permiso Pa' cantar Este corrido Lo que le pasó A un troquero En la Sierra De Saltillo Al cruzar La guardarraya De Coahuila Y Nuevo León A una muy hermosa joven El troquero Levantó Le pregunta Por su nombre Y que qué rumbo llevaba Vengo a ver A mi familia Que ella espera Mi llegada Cuando pases Esas lomas Maneja Muy con cuidado Hay curvas Muy peligrosas No te vaya Pasar algo Ves Ves aquellas Lucecitas Que se divisan allá Es el rancho De mis padres Y ahí me Voy a bajar Acércate Aquí a mi lado Pa' darte Una acariciada Cuando venga De regreso Te levanto De pasada A los tres O cuatro días El troquero Regresó Se detuvo En aquel rancho Y por ella Preguntó Señor pa' Se le pa' adentro Déjeme explicarle yo Esa joven Que usted busca Hace un año Que murió Hace un año En esta fecha En esas Curvas Chocó Se alcanzó A salir Del carro Y un poquito Y un poquito Caminó Desde entonces Se aparece Pero ya Sin esperanza Haciendo Siempre el esfuerzo De llegar Hacia su casa Ya con esta Me despido Esta es una Historia cierta Esto le pasó A un troquero Que le dio Raíza Una muerta Ya tenemos Ya tenemos en Laboratorios Mayo El producto de Moringa De la India Un producto que viene ayudando A múltiples enfermedades Como los falsos niveles De azúcar en la sangre Incrementa las defensas A lo natural Y promueve la estructura Celular del cuerpo Controla en forma natural Los niveles de colesterol Cérico Y reduce la aparición De líneas finas Y promueve el funcionamiento Del hígado y riñón Y embellece la piel La Moringa Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo Está formulada Con los estándares De calidad Y cosechada En la India Con los climas Adecuados Para su efectividad La Moringa De la India Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo La reciben En dos frascos De 60 cápsulas Cada uno De 500 miligramos Y le cuestan 44 dólares En 95 centavos Más el envío La Moringa De Laboratorios Mayo Al tomarla Le brinda Una buena digestión Actúa como antioxidante Le proporciona Un sistema circulatorio Saludable Y es un desinflamatorio Que le produce Al tomarla Una sensación De bienestar general La Moringa De la India Se pide Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede marcar El 0-800-02-600 O bien visitándonos En nuestra página De internet Mayolabs.com Donde escuchará El programa De Laboratorios Mayo La Moringa De la India La recibe Bajo el SEO De garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California El año del 38 Este caso principió Y a fines del 39 Y a fines del 39 Muy triste Se terminó Hacienda de Yarno Verde Donde vivían Los Arriaga Los Arango Muy mentados Por esas tierras Peleaban Los Arango Y Los Arriaga Una tarde Se encontraron Reclamándose De las tierras Que nadie Les había dado Los Arango Los Arango Les decían Con sus pistolas Al frente Si no nos dan Estas tierras Lo pagarán Con la muerte Los Arriaga Les contestan Sin ninguna dilación Por estas tierras Queridas Perdemos El corazón Música Se agarraron Con abalazos En aquella noche Incierta Y aquella tierra Bendita De sangre Quedó cubierta Hacienda De Yarno Verde Que solita Te dejaron Los Arango Y Los Arriaga Por tus tierras Se mataron En la voz De Felipe Arriaga Y esto fue El corridazo De Los Arango Y Los Arriaga Oiga Les saludamos Son cinco Ya veintisiete Minutos La hora exacta Martín Martínez De Pearl Island Luisiana Oiga Les saludamos María Steven De Milwaukee Winsconce Y le decimos Buenos días A Miguel Favela De Faison North Carolina Le hacemos llegar Nuestro saludo En esta mañana María Elena García De Deleno California También le saludamos Y a David Gutiérrez De Oceansai California Le decimos Muy pero muy Buenos días Déjeme decirles Que tenemos Tenemos esto Para usted Póngale Mucha atención Ya viene Navidad Y con ella Vienen los regalos Y para esta Navidad Regale salud Que ahorita Muchos necesitamos De ella Para eso Le ofrecemos Una especial Navideña Que consiste En cinco De los mejores Productos Para esta Navidad Ahora usted Recibirá En esta especial Navideña Un tarro De la crema Rematrim Que al frotarla Penetra hasta Las áreas Afectadas Dándole Un alivio Inmediato Le mandaremos Un frasco De Calcio Hues Es una combinación De minerales Como calcio Magnesio Y zinc Cuya función Principal Es de fortificar Y mantener Los huesos Sanos Y fuertes También Recibirá Un frasco Del jarabe Bronquimayo Que al tomarlo Le ayudará A eliminar Las flemas Y secreciones Bronquiales Haciéndose La tos Sea más productiva Y descongestionando Sus bronquios Además Recibirá Un frasco Del aceite Roble mayo Ideal Para dar masajes Y flotación Donde hay dolor Muscular Y de espalda Y por último Le mandaremos Un frasco De las vitaminas Supervigural Especialmente Para la mujer Es un complemento Multivitamínico Con multiminerales Que al tomarlo Le evita El cansancio Físico Y mental Haciendo Que sus labores Cotidianas Sean más llevaderas Son 5 excelentes Productos Los que recibe En nuestra especial Naviden Por solo 69 dólares 95 centavos Más gastos De envío Háblenos Háblenos el día de hoy Nuestros teléfonos Están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-02-65789 800-02-65789 En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Al pedir la especial Navideña Para la mujer Le mandaremos Completamente gratis Un hermoso Semanario Que viene Con un chapado De oro De 18 kilates Lo recibe Completamente gratis En la especial Navideña Para la mujer Y de antemano Laboratorios Mayo De México Laboratorios Mayo De Estados Unidos Les deseamos Una muy feliz Navidad Y un próspero año nuevo Laboratorios Mayo Presentó 30 minutos Dedicados Al corrido Y la tragedia Mexicana Ahí va un corrido Señores Señores Ahí va un corrido Quiero que cruce El río Bravo Y llegue hasta Los oídos De aquel Que llaman Chicano Desde que Tanto ha sufrido Ya puede escuchar El programa De Laboratorios Mayo En Youtube Cuando nos visiten Esta plataforma Escriba Mayo Radio Con Pablo Carrillo Y allí Escuchará Todos los días Los programas Internacionales De Laboratorios Mayo Suscríbase Y déjenos Sus comentarios Para que más gente Nos escuche Pablo Carrillo Se los agradece Así es Claro que sí Bueno pues Corra la voz Díganles que ya estamos En Youtube Para que ahí Escuchen los programas Internacionales De Laboratorios Mayo Faltan solamente Ya 29 minutos Para que Los cronómetros Saludables Marquen Las 6 de la mañana 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 12 de diciembre Mañana estará Carlitos Carlitos Espinosa El de Tijuana Voy a decirle Que les traiga Bastantes mañanitas ¿Verdad? A nuestra Virgen María Hoy en la noche Pues todo el mundo Arrimarnos A dar mañanitas A nuestra Virgen María La Virgen de Guadalupe Que esto se celebra El día de mañana Así es que Hoy vamos a traerle Nosotros Unas mañanitas Ya que mañana Pues no Ahora sí No nos tocó hacer El 12 de diciembre Pero bueno Desde hoy Estamos ya Celebrando Un año más De la aparición De nuestra Virgen María La Virgen De Guadalupe La patrona De todos Todos Los mexicanos Déjenme Traerles Nada más Y nada menos Que A quienes son Distinto amanecer Hoy no más Qué bonito Adiós Adiós Reina del cielo Madre del salvador Adiós Comadre mía Adiós 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 Reina del cielo Madre del salvador Madre del salvador Adiós María No acierta el corazón Te lo entregó Señora Dame tu bendición Adiós Hija Madre del hijo Madre del hijo Adiós Del Espíritu Santo Oh, casta esposa Dios, adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz, jamás me olvides, reina, delante de Jesús. A Dios del cielo encanto, Madre querida Dios, mi amor y mi delicia, adiós, 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 reina del cielo, Madre del Salvador, adiós, comadre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. les decimos gracias mil por su llamado, bueno, por su llamado telefónico tenemos, tenemos esto para usted, no se les vaya a olvidar pedir exigir este radio hay pocos radios, no crean que hay muchos, lo que estamos haciendo es que el radio que nos piden lo estamos nosotros solicitando, no tenemos ya en bodega, ya es sobre pedido entonces si usted lo quiere, pues con mucho gusto nosotros lo mandaremos pero ya es así, ahora este año ojalá que para el año que viene, primeramente Dios, las cosas estén mejor y ya podamos tenerlos todos en bodega, nos llegaron unos poquitos, verdad, ya los mandamos y ahorita estamos sobre pedido, nada más, si usted lo quiere nos dice, lo solicitamos y así estamos a cuenta gotas, nada más con este radio este año pide el suyo, si lo quiere con mucho gusto se lo haremos como todos los años laboratorios mayo de los ángeles california le ofrecen un hermoso radio transpenisular que viene en un tamaño bastante grande y con una potencia extraordinaria en este potentísimo radio mundial de tecnología alemana escuchará frecuencias de gran parte del mundo en su sistema de onda corta en este potentísimo radio mundial escuchará estaciones de Buenos Aires, Argentina La Habana, Cuba Centro y Sudamérica el Caribe y México trae sistema de bluetooth para escuchar en sus potentes bocinas la música que seleccione su celular le permite guardar hasta 50 estaciones trae sistema de seguridad para que nadie le cambie o borre sus frecuencias favoritas la frecuencia de AM y FM con su antena telescópica y sistema para agregarle otra adicional es un potentísimo radio mundial con tecnología alemana que solo los laboratorios mayos se lo ofrecen y le cuesta 249 dólares 95 centavos haga un bonito regalo para esta navidad regáleselo a su papá a su hermano a su tío o regáleselo usted mismo el potentísimo radio mundial trabaja con baterías y corriente y lo recibe con su cargador de 7 voltios trae cinto para cargarse pide el suyo el día de hoy en la república mexicana puede llamarnos al 800-02-65789 800-02-65789 o bien visitándonos en farmacia mayo estamos por la avenida 5 de febrero número 205-C en el centro histórico de durango en los estados unidos puede hablarlos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 o bien visítenos en farmacia mayo 2652 al norte de la figaroa en los ángeles california pide el día de hoy el potentísimo radio mundial que le ofrecen los laboratorios mayo de mexico laboratorios mayo de estados unidos así es claro que si háblenos nuestros teléfonos como siempre a sus órdenes las 24 horas radica usted en la república mexicana marque el 800-02-65789 en la unión americana tenemos el 1-800-545-0999 que estamos a sus órdenes las 24 horas las 24 horas y eres una brújula sin rumbo Un reloj sin manecillas, una Biblia sin Jesús Calles las conoces metro a metro y bajo este pavimento Tienes la tumba y la cruz, el frío quemó ya tu altivez Tu religión en la indecencia, admiro tu alma de hiel Para ti el mundo nada cuenta Oro, que engañaste a la que adoro Y es aunque sus besos lloran Una lámpara sin luz ¿Por qué si el hombre empeña sus anhelos Poniendo a los pies de una mujer su vida Es posible que no haya ni un destello Que alumbre un poquitito su ilusión perdida Precio que tan caro mi destino paga Sabiendo que en mí corre la sangre herida Y es el alma que rasga un sentimiento Y que canta y que llora porque está muy fría El frío quemó ya tu altivez Tu religión en la indecencia Admiro tu alma de hiel Para ti el mundo nada cuenta Oro, que engañaste a la que adoro Y es aunque sus besos lloro Una lámpara sin luz En la voz de Geritas Gerardo Reyes Y esto fue la canción es Lámpara, lámpara sin luz 18 minutos para que los cronómetros saludables Marquen ya las 6, las 6 de la mañana En esta preciosa y bella mañana sabatina Amigas, amigos ¿Cómo están todos? Yo espero que estén bien Y que estén de lo mejor Para decirles gracias Por el apoyo Por el cariño Por el amor a mi música Y por la confianza En el trabajo de tu amigo Pancho Barraza Dios quiera que esta Navidad Y este fin de año la pases Una sonrisa en tus labios Y que el próximo año te acuerdes Que aún estoy con ti Tu amigo Pancho Barraza Dice gracias Por tanto cariño y tanto apoyo Que no le de pena De hablar de su problema Con la próstata Usted y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos a los mismos problemas Y difusión de la próstata Aunque de diferente manera Hay severidad Si hay tratamientos para el cabello ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios para el resfrío ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago ¿Por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon Ignora el hecho Que los hombres tenemos próstata Y que la próstata Se inflama Y causa problemas múltiples Que si se descuidan Pueden venir serias complicaciones E inclusive El terrible cáncer de la próstata Tiene problemas para orinar Se levanta varias veces Y lo único que logra Es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos El efectivo tratamiento Para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena Que todos los hombres Tenemos próstata Y para eso Tenemos Prostain Pida Prostain A Laboratorios Mayo Líderes del producto natural Por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos Al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Prostain Es un producto Que le garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y si solicita Prostain A través de nuestra línea De internet Tendrá un 25% De descuento automáticamente Visítenos En mayolabs.com Y además Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos O visítenos En nuestra página De internet Madrecita linda Reina Guanalupe Acá desde lejos Te quiero pedir Que nunca me olvides Que nunca me dejes Que de vez en cuando Me quieras oír Yo soy uno de esos De tus muchos hijos Que dejó a su tierra Sin querer seguir Pero que lo hizo Pensando en su gente Pues quería para ellos Mejor porvenir Y así de repente Me quedé sin verte Sin poder postrarme Delante de tu altar Madrecita linda Madrecita linda Dime que todo eso Bondadosamente Hace perdonar Pero a veces Madre Cuando estoy muy triste Recordando al suelo Recordando al suelo Que me dio nacer Y que me consumen Las ansias de verlo Y que no es posible Volverlo a ver Virgen morenita Madrecita mía Inmediatamente Me cobijo en ti Y entonces mis penas Se van de repente Nace la esperanza Otra vez en mí Madrecita mía Reina Guadalupe Una última cosa Te quiero pedir Que cierres mis ojos Con tus bendiciones Si lejos de México Llego a morir Muy bien Ahí tienen El dueto América Y esto fue Virgen Virgen de Guadalupe Oiga pues Les saludamos Estamos trayéndole Estas mañanitas A nuestra Virgen María El día de mañana 12 de diciembre Pero ya hoy en la noche Ya todo mundo Pues a las iglesias Verdad Con su sana distancia Con su Cubrebocas En fin Para darle las mañanitas A nuestra Virgen María La Virgen de Guadalupe Esta noche Celebrando Cuatrocientos ¿Qué serán? Quinientos Mil quinientos Treinta y un Pues cuatrocientos Noventa años De la aparición De nuestra Virgen María Oiga pues Les saludamos Les decimos Muy pero muy buenos días A todos Y cada uno de ustedes Como todos los años Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Le ofrecen Un hermoso radio Transpenisular Que viene Tienen un tamaño Bastante grande Y con una potencia Extraordinaria En este potentísimo Radio Mundial De tecnología Alemana Escuchará frecuencias De gran parte del mundo En su sistema De onda corta En este potentísimo Radio Mundial Escuchará estaciones De Buenos Aires Argentina La Habana Cuba Centro y Sudamérica El Caribe Y México Trae el sistema De bluetooth Para escuchar En sus potentes Bocinas La música Que seleccione En su celular Le permite guardar Hasta 50 estaciones Trae sistema De seguridad Para que nadie Le cambie O borre Sus frecuencias Favoritas Trae frecuencia De AM y FM Con su antena Telescópica Y sistema Y sistema Para agregarle Otra adicional Es un potentísimo Radio Mundial Con tecnología Alemana Que solo Los laboratorios Mayo Se lo ofrecen Y le cuesta 249 dólares 95 centavos Haga un bonito Regalo Para esta navidad Regáleselo A su papá A su hermano A su tío O regáleselo Usted mismo El potentísimo Radio Mundial Trabaja con Baterías Y corriente Y lo recibe Con su cargador De 7 voltios Trae cinto Para cargarse Pide el suyo El día de hoy En la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-02-65789 800-02-65789 O bien Visitándonos En Farmacia Mayo Estamos por la Avenida 5 de Febrero Número 205C En el Centro Histórico De Durango En los estados Unidos Puede hablarlos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 O bien Visítenos En Farmacia Mayo 2652 Al norte De La Figueroa En Los Ángeles California Pida el día De hoy El potentísimo Radio Mundial Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo de México Laboratorios Mayo De Estados Unidos Así es Claro Y si bueno Pues háblenos Háblenos Nuestros teléfonos Como siempre A sus órdenes Las 24 horas Radica usted En la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Estamos a sus órdenes Las 24 horas Virgencita Mexicana Hoy que es día Hoy que es día de tu santo Mil canciones Te cantamos Otra vez Y vengo de nuevo Como lo hago En otros años A postrarme Ante tu altar Soy tu pueblo Mexicano Que en un solo Pensamiento Te suplico Arrodillado Que intercedas Por nosotros Por nosotros Y por todos Los amantes De la paz Virgencita Mexicana Hoy que es día De tu santo Te quisiera ver Cantando Y entonar Las mañanitas Como símbolo De vida Como símbolo De paz Todo el pueblo Mexicano Cantará mil alabanzas Por tus cielos De milagros Aquí traigo yo Mi ofrenda Sus espuelas Y mis trenzas Tejidas con listones De colores Como mi bandera Nacional Virgencita Mexicana Virgencita Guadalupana Aquí traigo mi cantar Virgencita Mexicana Hoy que es día De tu santo Te quisiera ver Cantando Y entonar Las mañanitas Como símbolo De vida Como símbolo De paz Todo el pueblo Mexicano Cantará mil alabanzas Por tus cielos De milagros Aquí traigo yo Mi ofrenda Sus espuelas Y mis trenzas Tejida con listones De colores Como mi bandera Nacional Es la voz La voz de Lola Beltrán Y esto fue la canción Ofrenda Ofrenda Guadalupana La escucharon claro A través del programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo De México Estamos Trayendo Trayéndoles Estas mañanitas El día de hoy Porque mañana Mañana domingo Estará Carlitos Espinosa El de Tijuana Que también les va a traer Mañanitas A nuestra Virgen María La Virgen de Guadalupe Pero nosotros De hoy Pues de una vez Les traemos también Saludamos Felicitamos A las Lupe Lulupitos Por el día de mañana Mañana 12 de diciembre Faltan ya Solamente Cinco minutos Para las 6 Las 6 de la mañana Déjeme decirles Que tenemos esto Para ustedes Laboratorios Mayo Se enorgullece En presentarles Lo nuevo que agregamos A nuestro amplio Catálogo de productos A través de los años Nos damos cuenta De las necesidades Y problemas Por las que pasa Nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo Les ofrece Lo mejor que existe En el mercado Triflex Triflex contiene Glucosamina Que le ayudará El mantenimiento De los cartílagos Mejorando La función De las articulaciones Dándole mayor Comodidad Y alivio El sulfato De condritina Atrae líquido Al cartílago Mejorando La movilidad De las articulaciones Investigaciones Recientes Demuestran Que el metilsulfal Y metano Trabajando juntos Con la glucosamina Y condritina Reducen El malestar De los dolores Dándole sobre todo La flexibilidad A las articulaciones Ha notado Que al pasar De los años Siente que Todas las coyunturas De su cuerpo Le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación De sus tejidos Que no le permiten Hacer Sus movimientos Cotidianos No soporta Los intensos dolores Bueno Para usted Que padece De estos malestares Le ofrecemos El nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex Lo recibe En dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y se pide Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que es sin costo Para usted Ahora que si quiere Solicitar Triflex Por internet Visitándonos En nuestra página Mayolabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex El día de hoy Triflex lo recibe Bajo el sello De garantía De los internacionales Laboratorios Mayo Así es Así es Tienes mucha salud Y sobre todo Felicidad y armonía En todas y cada una De nuestras familias Y que la estrella Que llama Los tres Reyes Magos También guíe Sus vidas Por el buen camino A nombre de mi esposa Y todo el personal Quienes trabajamos Para Laboratorios Mayo Les deseamos Una muy feliz navidad Y un próspero año nuevo Buenos días Saludando a tu belleza Saludando a tu belleza En tu reino celestial Eres madre del creador Que a mi corazón encantas Gracias te doy con amor Buenos días Paloma Blanca Los tigrasos Y esto es Mañanitas Guadalupanas Ya nos vamos La invitación claro Para que el día de mañana Acompañen a Carlitos Carlitos Espinosa El de Tijuana De 4 a 6 de la mañana Mañana 12 de diciembre Pues hoy les trajimos Unas mañanitas Felicitamos de una Muy buena vez A los lupes lupitas Por el día de mañana Pablo Carrillo Su amigo Como siempre Les dice Muchísimas gracias Que Dios me les bendiga Cuídense Cuídense mucho Y Y pórtense Pórtense bien Música 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 ¡Gracias!